El gobernador de Imbabura garantizó la seguridad de la población el próximo jueves 26 de noviembre, día en el que se realizarán marchas en contra de la aprobación de las enmiendas constitucionales. Bueno, nosotros, nuestra característica principal desde gobierno, conjuntamente con la Policía Nacional, ha sido garantizar el orden y el control público, no haya desmanes en contra de bienes públicos, de bienes privados, peor, en contra de la integridad física de un ciudadano. Diego García espera que el anuncio de movilizaciones no se dé porque considera que la oposición no tiene argumentos para pedir el archivo de las enmiendas. Por ejemplo, salían a las movilizaciones por no a la reelección indefinida. Se presenta una transitoria, pero algunos ya dicen que no están de acuerdo con la transitoria. Es que en ese sentido se aprobó el informe de la Comisión de la Asamblea Nacional. Todo mundo quiere que el señor presidente Rafael Correa no vaya de candidato, especialmente los opositores. Existe esta transitoria que el señor presidente no se presentaría en las elecciones del 2017 y eso también afecta a 38 asambleístas que son parte, 31 del movimiento del país y 7 de otro movimiento y que ellos ya no serían parte de la reelección. Lo que se pretendería es caotizar el país. Los movilizaciones, paros ilegales, injustificados, lo que nosotros queremos es garantizar la paz y tranquilidad ciudadana, generar más desarrollo, trabajar porque eso nos dignifica y nos da la posibilidad de mejorar las condiciones de vida. El gobernador adelantó que se analizará desde Imbabura enviar una delegación a la capital de la república el próximo jueves. Nosotros permanentemente estaremos apoyando desde las instancias que nos encontremos a pelear, a defender todo lo que hemos construido y de esa manera pues estaremos ya definiendo algunas acciones respecto a lo del 26 de noviembre. Con cámaras de Galovinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.